Hola, te doy la bienvenida a esta nueva hipnosis, soy Noelia y voy a acompañarte durante los próximos minutos en esta sesión. El objetivo de hoy es acceder a tu mente subconsciente para que nos lleve a un lugar todavía más profundo, un lugar en el que se encuentran algunos recuerdos que tu inconsciente ha decidido mantener ocultos, porque resultaría demasiado doloroso recordarlos, pero aún así, aunque estas situaciones pasadas permanezcan ocultas de tu mente consciente, condicionan tus decisiones aunque no te des cuenta de ello. Lo que queremos es recordar, aunque duela, para poder tomar conciencia y liberarnos de una carga que a día de hoy nos maneja de manera inconsciente. Muchas veces, pensamos, sentimos, incluso reaccionamos o nos comportamos de una manera casi incontrolable, algo que pareciese innato en nosotros, y es probable que se deba a una situación dolorosa experimentada en el pasado, tan dolorosa que nuestra mente decidió esconderla en el rincón más profundo. Si decides continuar con esta hipnosis, es probable que en algún momento de la sesión sientas ganas de llorar. Puede que recuerdes algo desagradable, pero si lo haces, después te sentirás más libre y comprenderás más acerca de ti mismo y de tu propia vida. Te felicito por decidir continuar. Puedes acomodarte de la manera que sea más cómoda para ti. Vas a cerrar tus ojos y vas a realizar tres respiraciones profundas que te ayuden a conectar mente y cuerpo. Y siente como tu mente y tu cuerpo, a través de la respiración, comienzan a trabajar de manera armónica, en consonancia. Muy bien. Me gustaría ahora que colocases tus manos de tal manera que puedas sentir con ellas alguna parte de tu cuerpo, ya sean tus piernas, tu pecho, tu estómago, pero continuando en una postura que te permita estar cómodo o cómoda. Y vas conectando con tu cuerpo a través de tus manos. No importa si tu piel o la ropa sobre la que has colocado tus manos está fría o caliente, porque tus manos comenzarán poco a poco a desprender un agradable calor que irás sintiendo en tu cuerpo y que se extenderá a lo largo del mismo. Como si se tratase de una vela. Puedes sentirte como una vela. Imagina que tu única función en este momento es continuar de este modo, alumbrando y desplegando toda tu energía dentro de ti y al mismo tiempo expandiéndola hacia afuera y no tienes que hacer nada más. Vas sintiendo como tu cuerpo comienza a sentirse cada vez más ligero. Al igual que una vela cuya cera va deshaciéndose poco a poco. Simplemente para tomar otra forma. En este caso una forma más relajada. Una forma que no atiende a normas ni a razones. Una forma que se deja llevar tal y como lo estás haciendo tú en este momento. Y te sientes como una vela. Como vas fundiéndote cada vez más. Y te sientes bien. Te sientes relajado. Relajada. En completa conexión contigo mismo. Contigo misma a través de tu cuerpo. Y las sensaciones que experimentas son muy agradables. Y a medida que sientes como te ablandas como te vuelves más ligero. Tu capacidad para concentrarte en mi voz es cada vez mayor. Y te sientes muy, muy bien. Quedan 10 segundos para sumergirte de lleno en el trance. Segundos que se expanden y se contraen. Porque aquí el tiempo es relativo. Y durante estos 10 segundos restantes que tal vez sean más o menos continuarás fundiéndote con tu propio ser. al igual que una vela para sumergirte completamente en el trance. Sintiéndote profundamente relajado y con tu mente totalmente abierta al terminar. Yo voy a contar y a medida que cuento imaginas los números en tu mente de un color dorado y observas como ellos también se funden uno a uno para dar paso al siguiente. 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 19 20 20 20 20 25 25 25 1 0 Ahora estás completamente relajado en esta hipnosis profunda que te permite acceder ahora mismo a tu subconsciente. Un largo pasillo frente a ti, en este lugar te sientes a salvo y seguro, segura. Es un lugar que conoces aunque no sueles prestarle atención. Sabes perfectamente lo que puedes encontrar por aquí, así que te sientes relajado, relajada. Este gran pasillo que conforma la entrada a tu subconsciente está pintado de un color que te encanta y que además te relaja, te relaja profundamente. Y a lo lejos observas tres puertas. Las puertas 1 y 2 se encuentran entreabiertas. Contienen muchísimas experiencias de tu vida. La verdad es que sería fácil abrirlas del todo. Y sería todavía más fácil reconocer todo lo que allí se almacena. Son experiencias que puedes recordar fácilmente. Algunas son agradables, otras desagradables, otras desagradables. Algunas importantes, otras insignificantes. También podrías encontrar allí muchas emociones. Y la puerta 3, la puerta 3 se encuentra completamente cerrada. Seguramente que ha estado cerrada durante mucho tiempo. Detrás de esa puerta se encuentra aquella información, aquellas experiencias, recuerdos y emociones más dolorosas. Tu subconsciente decidió mantener la puerta cerrada. Para que el acceso fuese restringido y no sufriese. Es fácil encontrar allí emociones dolorosas e intensas. Rabia, frustración, culpa, imágenes y situaciones que duelen y que sin embargo, sin saberlo, condicionan enormemente tu vida son las causantes de muchas de las decisiones que tomas en tu vida a día de hoy. Pero ¿sabes algo? Si decidieses abrir la puerta y mirar de frente ese dolor, esa situación pasada, te liberarías, comprenderías y te sentirías libre por fin. Libre de elegir, te sentirías realmente bien. Mira, justo delante de ti se encuentra la llave que abre la puerta a tu inconsciente. La puerta número 3. ¿Quieres abrirla? Responde en voz alta. Si decides abrirla, lo harás suavemente y entrarás muy despacio. Observarás y verás como una imagen, un recuerdo en particular llama tu atención. Algo que en estos momentos necesitas que sea revelado para comprender ciertos aspectos de tu vida. Tu inconsciente se comunica de diferentes maneras, así que tal vez veas una imagen, un sonido, un olor que te recuerde algo, un familiar, una conversación entre dos personas. Vamos, si te has decidido es momento de abrir la puerta. Es momento de recordar aquello que hasta ahora ha estado condicionándote de manera negativa y sin darte cuenta. Abre lentamente la puerta con la llave y entra. Estate tranquilo, tranquila, porque estás en tu mente y no hay nada que temer. Observa detenidamente y fíjate en aquello que más llame tu atención. Una fotografía, letras, palabras, no importa. Observa y deja que sea tu mente quien decida qué mostrarte. y ya está en tu mente. Amén. Amén. Este recuerdo es importante. Tal vez ahora puedas tomar conciencia de cómo ha estado condicionándote durante mucho tiempo. Si tienes ganas de llorar o de decir cualquier cosa en voz alta, puedes hacerlo. Amén. Y ahora quiero que te dirijas de frente al recuerdo, a la imagen, a lo que sea que haya surgido. Y dile que ya no lo necesitas ahí escondido tratando de protegerte. Que ya no puede hacerte daño aunque salga a la superficie. Que ahora comprendes y que necesitas liberarlo para seguir adelante y avanzar. Lo has hecho muy bien. Ahora puedes dirigirte hacia la puerta para salir al pasillo. Si en algún momento deseas volver para recordar más cosas, podrás hacerlo sin problema, pero por hoy ya ha sido suficiente. Observa cómo ahora te sientes más liberado, más liberada. Me gustaría que pintases sobre la puerta una flor, o si lo prefieres, cualquier otra cosa que te haga sentir bien. Tu inconsciente también merece almacenar recuerdos positivos y agradables. Y regalarle un bonito dibujo en su puerta puede ser un buen comienzo para que comprenda que no necesita estar alerta todo el tiempo. Ahora dale las gracias por protegerte. Ahora dale las gracias por protegerte. Y regresemos de nuevo a tu mente consciente. Voy a contar de 0 a 10. Y al llegar a 10 tomarás conciencia del lugar en el que te encuentras descansando. 4 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 10 5 6 6 7 7 8 9 10 10 Bien, permanece todavía unos instantes con los ojos cerrados. Quiero que antes de que te incorpores, conectes unos instantes con tu fuerza, con esa fortaleza interior que te ha permitido atreverte a acceder a las profundidades de tu mente. Quiero que reconozcas lo fuerte y que la fuerza no se encuentra ya en aquello que has recordado. El secreto revelado ya no tiene ningún poder sobre ti. Ahora el poder lo tienes tú. Permanece unos instantes conectando con esta sensación de seguridad, de confianza en ti mismo, en ti misma. No. 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 Gracias. 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 Vaya sintiendo listo o lista. Ve recuperando la movilidad en tu cuerpo. Despacio. Y despertando poco a poco. Yo me despido aquí. Te mando un enorme abrazo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.